Usted dijo que también llamó al Dr. Manuel, ¿cierto? No. ¿Usted llamó por el teléfono a Wesley Carmona, sí o no? Obesión, no es la voz. ¿No es la voz de su habitación? Obesión, no es la voz de su habitación. Voy a recordar. El testigo ampliamente ha dicho, y luego felicitado a todos los que dice. Entonces, ya le han dicho que hay que investigar los retos. Entonces, claro, ha acercado la base porque a la virtud de ellos se le están preguntando. Hay tensión, señores, aquí en la sala. El vehículo con el que sucedió lo ha conducido. Estaba a mi nombre, yo soy la persona que vendía el vehículo. ¿Qué vehículo? Un Sonata I-20, color blanco. ¿A qué vehículo? A Danilo Ramírez. El duro. Aquí vamos a dar inicio a la segunda parte de esta audiencia, señores. Así que estén pendientes. Vamos a escuchar a la magistrada su exposición. Aquí vemos donde le están poniendo el chaleco a Doctorcito. Acaba de salir alias chiquito y ahí está alias Luis, el de poroche blanco. Vamos a seguir dándole continuidad a este caso. Ahí vamos. Vemos cómo van a salir. Vemos cómo van a salir. Al parecer tomaron la decisión de dejarlo sentado ahí tranquilo. Se pensaba que lo iban a sacar de la sala, pero al parecer lo dejarán sentado ahí, señores. Así que manténganse aquí activos, señores. Aquí vienen saliendo de la sala de audiencia. Al parecer lo van a sacar, señores. Al parecer lo van a sacar. Al parecer lo van a sacar hasta que inicie la audiencia. Aún no han tomado la decisión de sacarlo, pero están a la espera de ser sacado. Esto es un proceso, señores. Tengan un poco de paciencia. Esto es así. Estos procesos son así. Así que manténganse pendientes de la pantalla aquí. Que esto apenas comienza, señores. La magistrada pidieron un tiempo de tres minutos para iniciar lo que sería esta audiencia. Yo soy Omar Fernández versus el doctorcito Luis y Chiquito. Ahí vemos cómo lo van sacando, señores. Ahí van, señores. Ahí van. Aquí acaba de entrar al alias Chiquito. Acaba de entrar al alias Chiquito, señores. Sacaron al doctorcito y a Luis. Y acaba de entrar alias Chiquito. Estamos cubriéndole todo lo que sucede aquí en esta audiencia para que estén informados. No estamos dejando atrás ni un solo detalle. Así que vamos a mantenernos en la pantalla que esto apenas comienza. Acaban de hacer entrada ya el doctorcito y Luis, señores. Acuérdense que Chiquito, mientras ellos salían, Chiquito venía entrando. Ya ahí están los tres. Estamos esperando ya que casi va a dar inicio lo que es esta audiencia. Así que vamos a estar pendientes. Gracias. 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 ¿A qué se dedica? Bueno, tengo negocios activados en medios de comunicación y servicios de interés. ¿Sabe a dónde se encuentra el enviador? Sí. ¿Exige la tribunal? Bueno, ante los inscribidos en ese momento... ¿Qué fue el inscribido en ese momento? Bueno, ante el caso por el que estoy siendo citado. ¿Cuál inscribido? Y ante... bueno, ante el caso sucedido... Fui eventualmente contactado a través de los servicios de inteligencia del país. Y una vez me recaté de lo que estaba sucediendo de mi persona sin conocimiento ninguno, pues procedí eventualmente a... ¿Qué estaba sucediendo con su persona? ¿Perdón? ¿Qué estaba sucediendo con su persona? Bueno, me estaba tratando de contactar a través del servicio de policía, de inteligencia, del crimen. Y sin tener conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento de mi persona, procedí por contactar a mi abogada, quien a su vez, pues... A través de ella, pues, procedimos de manera voluntaria a acceder a la fiscalía para saber lo que estaba pasando conmigo. ¿Por qué lo estaba pasando conmigo? Bueno, en ese momento... El vehículo en el que sucedió lo ha conocido, estaba a mi nombre, yo soy la persona que vendía el vehículo. ¿Qué vehículo? Un Sonata I-20 color blanco. ¿A quién? A Daniel Ramírez. ¿El duro? El duro. El duro. El duro. El duro. El duro. Para el doctor. El duro. El duro. El duro. El duro. El duro. algo involuntario tanto de ambas partes y eventualmente procedí a dar todas las informaciones de vigor, sobre todo la documentación y hablaba sobre todo el acto de venta de la venta de la revista ¿Qué ausencia entregó el acto de venta? Bueno, el acto de venta parte del depósito que se había hecho en la transferencia que son los documentos que realmente confirman que el acto de venta se hizo de manera normal ¿A quién entregó el documento? Bueno, en ese momento ¿A quién entregue la documentación? Se la entregue a la fiscal de turno que tenía que estaban en profesión y en el laboratorio público Si yo le muestro esa entrega, ¿Usted la reconoce? Claro que sí porque ese documento es porque el malo no se dio e incluso se entregó toda la documentación necesaria para los fines de cédula de la persona ¿Qué documentación se entregó? Entregué la cédula de la persona entregué la... ¿De qué persona? ¿El nombre? ¿La cédula de qué persona? El comprador que en ese momento la persona que le vendió el vehículo la documentación ¿Qué más entregó? Copia de la cédula de y copia de un volante de transferencia desde el costo de apartar el vehículo Si le muestra la documentación ¿Usted la reconocería? Claro que sí ¿Por qué la reconocería? Bueno, porque eventualmente fue la persona que firmó la documentación como vendedor del mismo y eventualmente esa misma documentación fuera de la información Si le muestra el acto de venta ¿Lo reconocería? Claro que sí ¿Por qué? Bueno, porque yo mismo reconozco mi firma y sé la autenticidad de la misma para que tenga en lugar ¿Por qué? Tribunal solicitamos permiso para mostrarle al testigo la prueba 32 y 33 y 34 me de la otra la posición en la página 4 48 48 ¿Se conoce? ¿Usted se lo conoce? Claro que sí. ¿Por qué lo reconoce? Bueno, en el acto de venta que está en firma, como tal, en esta también que fue la entrega de varios documentos, como lo receta. Y aquí está la copia del depósito oficial que se hizo para el fin de la venta del vehículo de la construcción. Gracias. 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 Gracias por venir, señor. Gracias. 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 Vamos a la espera de que venga el otro testigo. No se muevan a la pantalla, señores, que esto apenas comienza. Vamos a escuchar al próximo testigo, señores. Gracias. 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 Ahí podemos ver cómo el abogado del doctorcito no acepta las declaraciones de la gente de investigaciones de la pena nacional que estuvo supuestamente a la hora de Yosomar Fernández fallecer. Gracias. El abogado no acepta estas declaraciones porque dice que son que él no tiene que estar aquí dando ese tipo de declaraciones ahora en estos momentos. Que él no lo puede permitir, dijo el abogado del doctorcito Vamos a ver en qué Las magistradas están allá Como podemos ver Con la cabeza abajada Están poniéndose de acuerdo para saber Para ver si dan lugar o no De dejarlo hablar al testigo A ver si toman la palabra Del abogado del doctorcito De no dejarlo hablar O de dejarlo hablar Vamos a seguir aquí pendiente señores Vamos a ver cuál es la decisión Que toma la magistrada Estamos hablando un poco al paso Porque ustedes saben que aquí en la sala No se puede hablar duro señores Espero comprendan Vamos a ver si van a dejar hablar A la gente de DICRIN Que fue contactado a la hora De cuando Joshua estaba en el hospital Ya que había fallecido Vamos a ver si dejan hablar a este testigo La defensa del doctorcito No acepta que hable Vamos a ver cuál es la decisión Que toma la magistrada Las honorables magistradas Están poniéndose de acuerdo Para ver si toman la palabra Del abogado del doctorcito O si O si lo dejan hablar Vamos a ver Hay tensión en la sala señores Hay tensión en la sala Ya se acaban de poner de acuerdo señores Vamos a ver la decisión Lamentablemente En la comunidad de la fiscal Se establece una línea amplia Respecto de la respuesta probatoria No lo invitan a registro Sino a la investigación Si le pasa El tribunal va a llamar Va a tomar la palabra El abogado del doctorcito Bien Bien Ya nosotros entramos Por lo que digo La profesora de la fiscalía Lo que yo creo es un camino peligroso Desde mi punto de vista Como abogado de defensa Que tengo una estrategia Como días, meses Por respecto a que el presupacado de ti Entonces Si bueno Señoría me explica Que está copiado Es igualmente Lo que son la pretensión La probatoria de la fiscalía Absolutamente Todos Los objetivos No este Todos Terminan Como el que aconteció Anteriormente Que fue el registro de jueces Dicen lo mismo Todos dicen El anterior Sobre el registro Que se le hizo A jueces Y termina Además De toda su actuación Relacionada Para esta investigación O sea Como somos quizás de actuar Y existen las actas Que están ahí De todas las dos opciones Uno se prepara Para que pregunta Sele con respecto a su actuación Como nosotros Un testigo Que no está En el acta de inspección De escena Como tres De los cuales dos El ministerio público Ha desistido No podemos preparar Sobre que el hizo Si no existe ninguna documentación Que avale Esa relación De lo que el hizo Entonces Entonces Si le sumamos a eso En el relato Fácil Que es El relato circunstancial De los hechos punidos Describe a este oficial Única y exclusivamente Con el registro Del celular De uno De los diputados Entonces ¿Cómo podemos nosotros Dependernos De lo que el pudo ver Y lo que el día Que el dijo Que se hizo Si no es parte De la presencia De los pactos Entonces Si todos Van a haber Nada de allá De planimetría Van a tener Cosas más Entonces yo considero Que el gobierno De la presencia Porque sus abogados No están preparados Para las situaciones Que no son propias Para las cuales Fueron presentadas En ese sentido El gobierno El magistrado El pasado debido Un proceso Y salvaguardando El derecho de defensa De El señor De la presencia Nosotros Solicitamos Que Este programa De una rectifique Porque ha sido Suposición En base A darle La oportunidad A que Los testigos Hablen absolutamente De todo Que ellos Tienen Que pasó Y que no es parte De la presencia De los cobrados Bajo el centro Acaba de hablar El abogado Del doctorcito Lo dejaron hablar Señores Lo dejaron hablar Bueno Como te decía Cuando Salimos De los hospitales En Mención Ya Nos dirigimos A los otros hechos Donde Allá Ya pudimos Percatar Que Encontramos En el lugar De derecho El vehículo De los hisos Donde Habría Resultado El monito ¿Qué sucede? Que ahí Llamamos A Nuestro operador Tengo la colaboración Para llevar El carro Al departamento Para el paciente Se le hizo La infusión En convenio De los miembros Luego Al siguiente día Terminó que amanecer La policía O sea Yo y los demás De mi compañera En compañía Del ministerio público Del ministerio público Y desde acá Procedimos a hacer Un levantamiento De cámara En el lugar De los hechos Donde En el Hacienda Mando Soleil Como yo le he hecho Esquina López de Vega De Tornado Una plaza Que está ahí Podemos levantar Una cámara En compañía Del ministerio público Donde ciertamente Se ve un vehículo De marca Sonata Un vehículo Blanco Sonata Dirigirse El vía Contra A San Rafael Pérez Luego Hacia Kennedy Sucede Que En un perrecorrido Que se le hizo En el trayecto De la Kennedy Por El sistema De video cámara De 9-1 Fue Dificado Dicho vehículo Donde Al ser depurado El vehículo Sale En el sistema Nombrado Al señor Gregorio ¿Y qué pasa Con ese señor Con el vehículo? Bueno Cuando Nos dimos cuenta Que ese vehículo Era el nombre del señor El ministerio público Miembro del ministerio público Y yo Acompañando a ellos Claro Al pudimos Hacer investigación De esas personas Identificadas Luego Identificadas Porque en el sistema Nos salió su dirección Nos salieron dos direcciones Una en Villa Meya Y una en En la zona De la Unión Nos dirigimos A un postulado Con los vecinos Conseguimos el número De dicha propiedad Donde Fue Donde Realizamos la llamada Para que Él pueda presentarse Al departamento De la fecalía Donde Nos pudimos Contrastar De la fecalía Era el otro día Que se presentó Hacer la fecalía Y el ministerio público Procedió A A A cargarnos De la fecalía Sobre El primer vehículo Donde En un signo De De ordenamiento En cuanto a vehículos Nos entregó Un contrato De ventas Donde En el 2001 Se lo había vendido Al señor Amir ¿Qué? ¿Qué es el señor Amir? Amir es la persona Que a él Le compró El nombre El vehículo El señor Amir Amir ¿Y qué usted Hace Cuando identifican Al señor Amir? Bueno Cuando Nos plasma Cuando Nos entregó El contrato De venta De vehículos Vimos la dirección De esa persona Y allá Fuimos Vivimos En el mismo vehículo Con la placa Que ya no había salido En el sistema Que fue Colectada Por el sistema El nuevo Donde solicitamos Con el ente A lo público Una solicitud De allanamiento Donde Se pudo Presar A Amir Amir Junto al vehículo Donde Luego Este Próximamente Fue Coordenado ¿Qué dijo Él Para los coordenados? La participación De los Se le coordenó En cuanto a Participación De los Estos Donde Este Nos manifestó Que fue Que Que él le había Hace el llamado Por el Deposito Para que le hiciera Un favor De recorrerle A A Dos amigos ¿Cuál le había Assolutamente Mezionó el nombre Mezionó el nombre Que le había Seguido Y Mezionó el nombre Y Mezionó el nombre Seguido ¿Qué riesgo Trascorre? Que cuando separe Con el primer Ni ha dado Un danza Un danza Un venido del vehículo Seguido 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 Cuando Cuando Nos manifestó De la persona Que Que Él Puedo Buscar Él Nos identificó Hasta con La dirección De Aquí Donde Él nos dijo Que Se lo llevaba A ver Aquí Ubicada anteriormente La dirección Yo había Dice La Rosa María Sobre De Y Que Cuando Ya No Arratido Un momento Después Para que Nos fuera A buscar Es donde Se monta Y Ahora Recuerdo Que En el manifesto Que es donde Luis Y Chiquillo Se le monta El dicho Y después A varias Personas Que se Encontraban Ya saliendo De esta Biblioteca Hasta La Salida De la Biblioteca Nomás Seguido Luis A mí Que Luis Había Que Me También Que Me Tamparan A Varios Pobres Que Cada Més Se Más Te ¿Qué Hacen Usted Le Digo Estas Informaciones De Estas Personas Bueno Se solicitó perdón a la región, no lo solicitó en la red a cada uno, y posteriormente se llamó al padre del doctor Osito, el doctor Nata, que es el que va a buscar en él. Este no me gustó en cuanto estaba en el departamento de Lucides, la participación de cada uno, y conseguimos información a través del pueblo interogreso, entonces se encontraba chiquito. En la provincia de La Vega, lo dirigimos allá desde la provincia de La Vega, pusimos el cuartel de la presencia de La Vega, y al mismo tal la presencia, policial, emprendió la huida para entrar en la casa donde se encontraba, e inmediatamente acudió a un policial superior de la policía para entregarlo, y se entregó voluntariamente. Y Lucides, ¿qué pasa? Luego, nombrados a Lucides, realizó una de las llamadas, realizó un video sobre su red social, a la red social, pudimos identificar a través de la presencia de la presencia de La Vega, y nos dirigimos hacia allá, cuando llegamos hacia el lugar donde tenían esos videos, y ahí seguíamos echando, hicimos una piaja propia a esa persona, llegando a la proximidad de La Vega de Haití, y él incluso se iba a ir al país, pero él ahí entonces decidió una llamada, le estimó, le aconsejaban a su rey, cuando nosotros nos dirigimos en el cuartel de Pérez Nave, él se presentó y se entregó voluntariamente. ¿Qué era la venta de los intereses? Allá procedimos a hacer una habitación de personas, donde se participó un peracol marcial, martellito, luned, se trató en un alimento, pero se formó en la sala, y se procedió a hacer la realización con virtud de una gente, y nos dirigimos a hacer la venta de la gente. ¿Puede la Secretaría de la República? Sí. ¿Puede la invitada? No me voy a ir. ¿Cuál es el testigo que es eso? Una palabra que hay que hacerse. ¿La reconoce? Sí. ¿Por qué la reconoce? La reconoce. ¿Puede que usted era de Modigua? Sí, claro. ¿Dónde está su piso? ¿Cuál es el tribunal de donde está su piso? ¿Aquí usted le manda esa alta? Almanrao, lo dice. El tribunal es testigo más. Butcuenta la juventud debe para una persona lo que espera que será la dirección, que es el otro medio de imágen del año, el служney en talents de expectations. ¿No al final del teilichi pero así, o al fin de semana Yupan inquieta la proporción por reconocimiento de precio, del serví mensualde enє decir Tubman? Si se lo mostraran, ¿usted lo reconocería? Gracias. 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 Se para el abogado de Joshua. Una sola preguntita, muy breve. Señor testigo, usted recuerda el vehículo que usted registró a los hijos. Sí. ¿Qué tipo de vehículo era? Un daño con el color rojo. Gracias. Hablará el abogado del doctorcito. ¿Su nombre es el carácter? Sí. Él tiene 15 años en la policía. Sí. Felicidades. ¿Tan qué? Tan muy bien. Los hechos de usted en arroba, ¿en qué departamento usted pertenece? ¿En mí? Los hechos de usted en arroba, ¿en qué departamento en ese momento usted pertenece? ¿A un departamento de policía? ¿El departamento de policía? Sí. ¿Usted es encargado del departamento de policía? No. ¿Cuál es su rol en ese departamento? Oficial investigador. ¿Usted? Oficial investigador. ¿Hubo uno de los oficiales o del encargado? Del caso encargado. ¿Usted es encargado? Sí. ¿Usted dijo que fue al hospital, cierto? Sí. ¿Usted es técnico colector? ¿Sí o no? Perdón. ¿Técnico colector? ¿Usted es técnico colector? No. 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 ¿Pero fue al hospital, cierto? Sí. ¿Firmó usted alguna acta levantada del hospital, sí o no? ¿O es el tribunal que se está tratando? ¿O es el tribunal que se está tratando? Otro problema. El testigo ampliamente ha dicho, y lo hemos felicitado a todo lo que él hizo. Entonces, él ya le ha dicho que él es investigador del caso. Entonces, claro que se ha acertado la base porque a virtud de ella se le estamos preguntando. Sí, pero si hay una información que no ha traído en este año, usted debe hacer la pregunta en forma directa. Por eso es la audición de la policía. ¿Ustedes refieren la información del hospital? Sí. ¿Se hicieron investigaciones en el hospital, sí o no? Actualmente, fíjense los sí o no. Sí, en cuanto a... ¿Sí o no? Solamente. ¿Usted firmó algunas investigaciones, sí o no? En el hospital, no. Usted dijo que fue al lugar de los hechos, ¿sí o no? Claro. ¿Se esperaron fotografías en el lugar de los hechos, sí o no? Sí, en el hospital, no. ¿Se hicieron marcos de investigaciones en el lugar de los hechos, sí o no? Sí. ¿Usted firmó alguna vez, sí o no? No. ¿Usted la firmó alguna vez? ¿Con los hospitales? No. No. ¿Usted dijo que hicieron una inspección al vehículo en CEDE, sí o no? Sí. ¿Usted dijo que ese vehículo pertenece a Dios, sí o no? ¿Usted se desplazó? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted levantó alguna acta de ese vehículo y de la inspección que se hizo, sí o no? Sí. ¿Usted dijo, a pregunta del Ministerio Público, que hizo un levantamiento en el vehículo, sí o no? Sí. Hay tensión, señores, aquí en la sala. ¿De levantamiento que usted hizo, quedó registrado en algún lugar, sí o no? Sí. ¿Usted firmó ese levantamiento, no es eso? No sé el técnico de la presencia en México. Dígame. Para eso está mi técnico, la presencia en México. ¿Pero usted participó? Sí o no. ¿Pero participó así o no? Sí. Lo que quiero conformar es que, por ejemplo, antes el tiempo que se elimina solamente a usted la pregunta que llevaba, ¿no está siendo más consiguido? Yo te voy a la pregunta para que responda muchas veces a lo que usted lo pregunte, y la forma en que usted lo pregunte, si es posible responder de esta manera. Bien. Ok. Usted dijo que contactó al dueño de un vehículo, ¿cierto? ¿Pero no? Usted dijo que, en base a unas imágenes levantadas, sí, ¿cierto? Sí. Usted contactó al dueño de un vehículo, ¿sí o no? Sí. ¿Usted dejó registrado que usted llamó a esa persona o al ingeniero? ¿Dejó registrado la pregunta, casi lo debo establecer? ¿Sí o no? No. ¿Usted dijo que luego pudo, escuchó un interrogatorio sobre el dueño de ese vehículo, ¿cierto? Claro. ¿Usted fue partícipe de ese interrogatorio, de esa persona, sí o no? No. ¿Usted dijo que también llamó al doctor Nalda, ¿cierto? No. ¿Usted llamó por teléfono a Wesley Carmona, sí o no? Ojeción que no la pasamos en nada. Perfecto. ¿De eso fue que no la persona pudo decir? Usted dijo que, por medio, que llamaron, hubo un mañana mismo, ¿cierto? Que llamaron al dueño de la inclusión. Sí. ¿Usted firmó esa plena de la inclusión, ¿cierto? No. Pero participó. Claro. ¿Usted dice que esa persona le dijo a usted quién andaba en ese vehículo, ¿cierto? Sí. Y dentro de esa persona, Wesley Carmona, ¿cierto? Sí. Usted dijo que esa persona se presentó a los 4x6, ¿cierto? Sí o no. Sí o no. ¿Ya dijo que fue el cabrón de la inclusión? Sí. Responda esto. ¿Usted fue el intermón? ¿Fue el intermón? ¿Fue el intermón? ¿Dijo? ¿Fue el intermón? ¿Fue el intermón? ¿Fue el intermón? No es que sea de una. Me pondré un intermón. ¿Esto? Lo cierto es que el último documento que aparece su firma es la que le ha presentado. ¿La entrega de esa persona? ¿Sí o no? Sí. Vamos a presentar. se va a presentar a hablar el abogado de Luis vamos a escuchar señor yo podría recordar donde dijo usted que usted arrestó a Luis en el departamento policial de Fernández de Fernández ¿quién lo ha ocupado? ¿se va a volver a superar? únicamente no me aprevo es el abogado de Chiquito ¿me podría decir usted a repetir su nombre? él él tú dijiste a preguntas o para responder la pregunta de César Bellas del Ministerio Público que tú hiciste un levantamiento de la escena del crimen ¿eso es correcto? yo voy a presentar no sé si es el curso de oposición o defender mi pregunta toda vez que nosotros hemos anotado lo dicho por este testigo y ese es cuando son asedores de ese testigo esta fase está sentada sobre preguntas de la fiscalía yo no puedo aplicar nada porque si no ha habido directos se salen muy bien en su momento en cuanto a las formas de la fiscalía de la fiscalía en cuanto a el fondo no ha contado con uno quien valió esta presidencia con relación con la pregunta es casi o sea toda vez que el testigo nunca ha dicho lo que la defensa hizo en el contraestado nunca ha dicho que hizo una altra discusión o que hizo una discusión usted estableció que fue al hospital ¿cierto? sí luego de que fue al hospital también estableció que fue al guarda los sello ¿cierto? sí ¿qué hizo usted del guarda los sello? estuvimos observando para ver cuál era el tipo de levantamiento de cámara que se iba a hacer un levantamiento de cámara y usted logró hacer un levantamiento de cámara sí ¿en qué zona usted logró hacer un levantamiento de cámara? más hacia adelante en el Jumeno de los Hechos en el Jumeno de los Hechos en el Jumeno de los Hechos en la esquina en los Jumeno de los Hechos perfecto y en el lugar de los Hechos logró hacer usted ese levantamiento ¿Por qué no logró decir usted ese levantamiento de cámara? Porque no había cámaras que se acercaran de paso a leer ¿No había cámaras cercanas que se acercaran de paso a leer? ¿Por qué son ellos? ¿Por qué son ellos? ¿Dentro de tu trabajo tú lograste hablar con más personas en el lugar de los hechos? Yo le preguntaré a mi magistrada que si cuando él desciende en el lugar de los hechos habló con las personas del lugar dígase lo que estaba en el negocio porque había un repuesto cuando tú fuiste en el lugar de los hechos ¿Qué hiciste? A ir a la lugar donde se unirió de la discoteca y en esa observación las cámaras de la discoteca ¿Hablaste con algún tipo de persona? ¿En ese recorrido qué seguiste haciendo? ¿En el recorrido qué seguiste haciendo? ¿En el recorrido? ¿Qué seguiste haciendo? ¿Cuál para nuestro recorrido? Bueno, el recorrido seguimos haciendo desde la cama desde el recorrido hacia el trayecto hacia el trayecto donde pudimos identificar la cama y se acuerda aquí en el recorrido ¿Y dónde ocurre el hecho de él? En la voz de San Juan de Sobeles que más adelante la biblioteca aquí no se acuerda, ¿no? Perfecto ¿O sea que los hechos no ocurren frente a la discoteca? ¿Oye, señor tribunal? ¿En el lugar donde se puede utilizar? ¿Pues, perdón? Sí, es divino los hechos no ocurren frente a la discoteca No, más adelante Más adelante ¿Y en el evento y tú lograste hacer un levantamiento de cámaras y observaste en un vehículo blanco, ¿cierto? ¿Perdón? En el levantamiento de cámaras que tú hiciste tú observaste un vehículo blanco, ¿cierto? No, no, no Disculpa la pregunta para que me responda bien ¿Perdón? ¿Dónde está haciendo otra pregunta? ¿Está con su respuesta? Bien ¿Esta es la respuesta a la pregunta ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? Ah, correcto ¿Perdón? ¿Hubo que se basa un vehículo blanco en el levantamiento de cámara que hiciste? ¿Esto es el vehículo? ¿Y ese vehículo en qué dirección iba? ¿Tú sabes? Sí Pues díganos por favor Yo en vía contraria en la moción mando saber hacia la esquina no perdí En vía contraria La discoteca Él estaba en vía contraria hacia la discoteca ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Perdón? Él estaba en vía contraria en el sentido de la discoteca ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Efecto! Y donde ocurren los hechos ¿Estaba detrás de ellos o delante de ellos? Cuando usted dijo para que no nos confundas que hablo de sonar la brazo Se duro porque es primero Estaba detrás la discoteca estaba un agente aquí que se la vi y se encontraba así y el carro del lado de la víctima en el frente donde ellos despojaron la persona pues más o menos aquí cuando se lo disparo y que le llegue hasta la víctima La pregunta que yo te hago ¿Estaban detrás o de atrás? ¿La discoteca detrás? Sí Detrás y las personas del sonata blanco del lugar de los hechos estaban detrás o delante en la vía contraria en un lado en un lado Pero una vez vamos a todos Gracias por venir señor Eric Eric Gracias por haber retirado porque ustedes están muy bien Hay tensión en la sala señores mucha tensión en la sala Ahí se va a retirar el oficial que estaba a cargo supuestamente de el levantamiento de las investigaciones en el momento que yo Omar Fernández se fue de este mundo se fue de este mundo ¿Estás en la sala de la sala de la sala de la sala de la sala